¡Suscríbete! ¡Ahora sí! Después de pasar toda la seguridad ya estoy aquí en el FanFest Y el ambiente está chévere, se ve que recién está empezando Hay un partido ahora mismo, voy a ver quién está jugando Y a tomar un par de cervecitas En estos momentos son las cinco y media de la tarde Y esto recién empieza, quédense por ahí Perú, Perú Para yo lo que está bajando ¡Viva el barro de la tarde! ¡Viva la noche! ¡Viva el barro de la tarde! ¡Tú sí! ¡Viva el barro de la tarde! ¡Viva el barro de la tarde! ¡Viva el barro de la tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Perú! ¡Vamos a cruzar la calle! ¡Venirnos con toda la blanquirroja! ¡Que nos jugamos la vida en este partido contra Francia! ¡Estamos aquí ya en el banderazo con toda la blanquirroja! Cuando despiertan mis ojos y veo ¡Suscríbete al canal! 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 la selva contigo Perú, unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. ¡Tenemos que ganar! Somos locales otra vez, aquí con la blanquirroja, de camino para el estadio. Vamos Perú, vamos Perú que ganamos. ¡Hemos llegado al estadio! ¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! Seré mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Esa es! ¡Para puba! ¡Para puba! ¡Para puba! ¡Para puba! ¡Para puba para para! ¡Para puba! ¡Para puba para para! ¡Para buscara! ¡Está corriendo muchoamiento. Parece que va a llover! pero estoy preparado con la mochila, ahí todo el jacket, todo el arsenal por si acaso. Hemos llegado a la puerta número 2 y es hora de hacer el ingreso. Vamos Perú. Entró la cámara. Ahora sí, estamos rey para vivir. Vamos Perú. Vamos Perú. Estoy temprano, voy a comer algo. En sí es temprano porque quería ver si la cámara entraba y lo bueno es que todo entró. Así que estoy rey para hacerme algo de comer y disfrutar este partido que es un decisivo. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Caragua! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Estamos aquí viendo el partido de Dinamarca contra Australia. Vamos a encontrar la gente viendo el partido. 90 minutos y el partido contra Dinamarca. Ustedes les van 1 a 1. Nos conviene, nos conviene la empatación de los reyes. Estoy a punto de ingresar al estadio. Deja de acuerden el humor. ¡Uh! ¡Qué frío! Estoy aquí en el estadio. Este ritmo de negro, este ritmo sabroso, este ritmo perdemos aquí. Es el ritmo de negro, este ritmo sabroso, este ritmo sabroso, este ritmo sabroso, este ritmo sabroso. ¡Vamos Perú! 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 Voy aquí sentado, ahora sí a unas cervecitas y a vivir este partido que es muy decisivo para nosotros llegando a la selección. Después de muchos aviones, trenes, buses, taxis, caminadas, he llegado acá a apoyar a la selección peruana. De hecho es mi primer mundial, así que estoy tratando de vivirlo con mucha intensidad. El estadio se va llenando, esta es una fiesta. Estamos a 40 minutos para empezar el partido, Perú, Nuestra Francia. ¡Vamos Perú! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, fin del partido. Francia nos ganó 1-0 y acabamos de ser eliminados de la Copa del Mundo. Esta experiencia nadie me la quita. Gracias a Perú, gracias a la selección por tenerme aquí hasta Rusia. Ha sido una experiencia inolvidable. Ya, lo loco, qué impotencia la que uno se siente en estos momentos. Pero hoy para Xochitl igual, soy hincha de corazón. Igual, viajo para Xochitl, ya tengo todo reservado. La gente igual está feliz. Hemos hecho un buen mundial. Ya hemos jugado bien a Francia. Ya hemos jugado bien a Dinamarca. Los resultados no se dieron. Es una pena no haber pasado. Y no reprocha nada a la selección, en verdad. Más bien, le doy gracias por toda esta aventura. Esto es lo que he vivido en estos... Todos en esta semana y media no tiene nombre, no sé cómo explicarlo. Es algo, es una emoción tremenda. Mañana para Xochitl, por el honor. Mi nombre es Selena. Yo vivo en Xochitl por dos años. Es una ciudad increíble, chicos. Tienes que venir aquí. El parque de diversiones es en sí como un parque de diversiones donde hay muchas máquinas para jugar, juegos electrónicos. Y de hecho me he comprado estos lentecitos. Y me olvidé las gafas en el hotel. Así que estoy aquí paseando, viendo los puestecitos que hay acá. Y esos tus ojitos me han embelezado. Tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero. Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero. Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor. Así que vamos a rentar una moto para que nos lleve por todo, por todo el parque. ¿Qué es lo caso? En realidad yo no sé manejar esas motos. Espero que no me estrellé. Acá están las motos. Así que vamos por allá. ¡Yeyé! Estaba aquí en moto. ¡Ah, no me mates! Nunca he manejado estas mierdas. Primera vez que estoy manejando una moto. Bueno, es una moto. Es como una escuela de moto. Vamos a dar una vuelta por acá. El clima está bello. Las mujeres también. Con la moto he llegado aquí a la playa. Todo el mundo está veraneando. Sí, la playa es hermosa, pero hay muchas rocas. Es una playa rocosa. En vez de arena, hay piedras. Pero, esta es la playa de Xochitl. Y se ve muy pocita. Está bien chévere. Solamente que, me imagino que acá no se puede caminar sin zapatos. O si caminas sin zapatos, tienes que tener mucho cuidado. Hemos llegado a un puestito. Esto me hace aparecer mucho montañitas. Tiene ese estilo. El pasadizo, con todos los bares, los sitios donde venden cosas de recuerdo. Y al final, la playa. Y al frente está el Fish Stadium, donde jugará Perú mañana. Perdón, el día martes. Estamos domingo. Yo creo que mañana voy a volver para acá porque me va a gustar este sitio. Yo creo que mañana voy a volver para acá. Un triciclo con zapatos, un vaso de chicha, un buen reloj Camisas, chucherías, de todo en las calles y el monedón Persiguen la primera venta, las calles están resueltas Impulsa el triciclo poblante llamado Perú La primera venta, las calles están resueltas La primera venta, las calles están resueltas La primera venta, las calles están resueltas Ok, último día aquí en Rusia Miércoles 26 de junio Son las 2 y 43 de la tarde El partido de Perú empieza a las 5 Estamos aquí en el Fish Stadium En Sochi Muchos peruanos como si fuera la final Como si estuviéramos jugando la final Y eso recalca el apoyo que ha tenido Perú En toda esta temporada del Mundial Se siente chévere ver muchos peruanos Se siente chévere ver muchas personas Que a pesar que no tenemos ya ningún chance Estamos aquí apoyando a la Blanquirroja Esto está muy chévere, hace mucha calor Sochi es una ciudad que... Mucho calor, mucho calor Estamos en verano, pero el verano Bueno, el verano sí en Rusia en total Pero aquí en Sochi se siente más el calor Espero que hayan disfrutado de este video De toda esta aventura que he tenido Ya mañana el vuelo mío sale a la 1 de la tarde Es un vuelo muy largo De hecho con muchas escalas Porque la compré a última hora Y lo más barato que puedo comprar son El vuelo con dos escalas Me voy primero para Armenia Esperaré ahí como 11 horas Y después para Qatar En Qatar espero un par de horas Desde Qatar viajo para Nueva York Y de Nueva York Coger un shuttle que me lleve a Connecticut Llego a Connecticut el día jueves Por la tarde Y de pronto trabajar Pues pues ¡Wackman! Subo las manos bien alto Quiero ver a todos saltando Ha regresado la crita para poner esto en algo Subo las manos bien alto Quiero ver a todos saltando Ha regresado la crita para poner esto en algo A cómo lo mueven ellas Eso no hace ver más bellas Los hombres las jokitean Para ver cómo se la menean Que todos están en la pista Extrañando, esperando Y ya llegó, ha llegado la clica Lo que esperaba Todo el mundo ¡Oh! ¡Vamos preparo! ¡Esta noche! ¡Tengo que ganar! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé, olé ¡Vamos! ¡Fautiz! ¡Oh! ¡Beru! ¡ salah té,ruktur! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Beru! ¡Beru! ¡Yerren! ¿YerüBT! ¿Yerse gáran? ¡Yerren! ¿YerüBT! ¡Yerren! ¿Yer Earth? ¡Suscríbete al canal! 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 Somos libres, seamos, lo siempre, seamos, lo siempre. Ya se nieguen sus luces, sus luces, sus luces. Somos que portemos al voto soles de la paz, el entero el rey. Somos que portemos al voto soles de la paz, el entero el rey. ¡Vamos, Perucara! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, Perucara! ¡Vamos, Perucara! ¡Esta noche tenemos que ganar! La jornada, estamos aquí por el orgullo, vamos ganando, vamos, 1 a 0, vamos a ganar 1 a 0 y yo creo que la gente de aquí se va a ir feliz, si es que ganamos, la línea para las chelas está riquísima, 1 a 0, gol de Carrillo, de volea, aquí estoy con mi causa del orejón, a gol, como gritaron en este gol, vamos Perú, vamos Perú, wow, está todo lleno, está todo lleno por acá, pero vamos a coger una chelita, porque la garganta lo necesita, el primer gol en el mundial después de 36 años, si o no, después de 36 años gritamos un gol en un mundial, bajo Perú. Corazón ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Minuto 59, Perú 2, 0 ¡Vamos con el Nivo! ¡Perú vamos por más! ¡Vamos con el Nivo! ¡Perú vamos por más! ¡Y gachín, gachán! ¡Vamos Perú! ¡Vamos, carajo! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡2-0, vamos Perú! Fin del partido, 2-0 Me voy feliz Me voy a casa feliz Gracias por todo Muchos jóvenes en la selección Y eso es lo que nos llena Nosotros de mucha alegría Estoy sin voz Te grito todo el partido Una fiesta tremenda Hemos ganado, estamos eliminados Esto va mucho, mucho más allá De los resultados Va mucho más allá De en qué posición quedamos Ha sido mi primer mundial Ha sido una experiencia Inolvidable Rusia nos ha recibido bien Rusia nos ha tratado muy bien Y eso es lo que vale Rusia ahora sabe Donde está el Perú Y Rusia ahora sabe Quienes somos los Peruanos Es mi última noche Lo va a disfrutar Aquí se termina el video Porque desde aquí en adelante Las pocas horas que me queda aquí en Rusia La va a disfrutar Vamos Perú Estamos aquí con los italianos Y aunque hayan perdido Y aunque hayan perdido Nosotros somos amigos Nosotros somos amigos Nosotros somos amigos Nosotros somos amigos Es un buen juego Gracias Gracias por ver Esto es lo que te digo No importa el resultado No importa quien ganó a quien Lo que importa es Es que estamos aquí Estamos unidos En una sola pasión Que es el fútbol Gracias papá Por enseñarme esto Por enseñarme Lo que es la pasión del fútbol Suscríbete al canal Vienen más videos por ahí Que compartan este video A todos sus amigos Gracias Y estado en la casa Chao